¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludote desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesoría. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un video de química. Esto dice el problema. ¿Cuál será el porcentaje de soluto? Si se preparan 12.4 gramos de cloruro de bario en 80.7 gramos de agua. Entonces, ya que leímos el problema, vamos a etiquetar los datos. Y rápidamente explicamos esto. Esto en química se llama matraz. Es un recipiente, es como un vaso. Y aquí se hacen las soluciones. Es decir, se depositan las sustancias químicas, generalmente con agua. Vamos a etiquetar los datos del problema que acabamos de leer. Decía que nos pide el porcentaje de soluto y se preparan 12.4 gramos. ¿Qué es eso? La masa. Ponemos masa del soluto. Soluto es todo lo que no sea agua. Y el problema decía que esa sustancia era el cloruro de bario. Es decir, aquí se le pone cloruro de bario. Vamos a colocar la fórmula. No importa la fórmula. Esto es cloruro de bario. No importa si nos la sabemos o no. Pero siempre esas fórmulas raras es el soluto. Y el problema decía que se echan 12.4 gramos. Es decir, el soluto son los polvitos químicos que se echan a un vaso. Y también está la masa del agua. El agua es el solvente. El solvente es el disolvente. Es donde se disuelven los polvitos químicos. Siempre es el agua en su mayoría. Y el problema decía que de agua son 80.7 gramos de agua. Es decir, por otro lado tenemos H2O. Siempre el soluto son estos polvitos. Que para este ejemplo es de color verde. Y al echarle agua, pues ya se hizo la solución. Fíjate, la solución es algo muy importante. Siempre hay que tenerla. La solución es el total. Todo lo que echaste en el vasito de agua. Es decir, que no te lo den. Tú vas a sumar por fórmula soluto más solvente. 12.4 con la calculadora. Más 80.7. Y nos da que el total de soluto y solvente al sumar son 93.1 gramos. Siempre hay que etiquetar esos tres datos. Los repito, el soluto se le echa. Son poquitos polvos químicos. 12.4 gramos. El agua es el solvente. La masa en gramos. 80.7. Y siempre hay que tener la solución. Es la suma de soluto y solvente. Ya con eso, nos vamos al formulario de Manuel Asesoría. Suscríbete ya al canal. Aquí estás viendo todas esas fórmulas. Como el tema es el de concentración de soluciones, es decir, porcentaje en masa, pues vamos a usar esta que estás viendo ahora mismo. Esa ecuación química la voy a escribir a continuación. Esta es fórmula. Fíjate, queremos el porcentaje. Obviamente va a ser masa y masa. Masa del soluto. Tenemos los gramos de esta sustancia química. Y la solución, que es la suma del agua con el soluto. Y era 93.1 gramos. Y se multiplicará por 100 para que nos den porcentaje. Vamos a sustituir a continuación. Bueno, abrimos la fórmula, porcentaje será el soluto, que es 12.4, sabemos que son gramos. Y la solución, que es todo, 93.1 gramos. Siempre arriba va lo menor y abajo va el total. Y se multiplica por 100, porque nos queremos en porcentaje, en porciento. Con una calculadora, dividimos. Aquí yo tengo esta. Colocamos 12.4 entre lo de abajito, 93.1. Yo le doy igual y eso lo multiplico por 100. Nos va a dar toda la pantalla llena de números. Tomamos los dos primeros decimales, esos. Entonces, el resultado aproximadamente es que el porcentaje, hay quienes le ponen masa, diagonal masa, porque dividimos masa entre masa, es igual a 13.31. Este ejemplo dice, ¿cuál será el porcentaje de soluto? Si, ahora se deposita la cantidad de 95 gramos de cloruro de barrio, en 180 gramos de agua. Para ser práctico, estamos suponiendo lo mismo. Tenemos el agua y se le deposita esta cloruro de barrio. Los polvitos químicos, acuérdate que siempre hay que tener soluto, solvente y solución. El problema nos decía que de cloruro de barrio son 95 gramos. El solvente, que es el agua, son 180 gramos. Todo eso forma la solución. Sumamos con la calculadora. Soluto más solvente, 95 más 180, nos da 275 gramos. Ya con esos tres datos, nos vamos a la misma fórmula para sustituir. Porcentaje será la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Reemplazamos soluto, es la sustancia extraña, el cloruro de barrio, y son 95 gramos. Entre la solución es el total 275 gramos. Y eso lo multiplicamos por 100. Bien, obtendremos el porcentaje masa, diagonal masa. Y con la calculadora nos apoyamos, dividimos lo de arriba, 95 entre esto de abajo, 275. Le damos igual y eso por 100. Y fíjate, nos da este porcentaje, está un poco más alto que el problema anterior. Yo anoto hasta dos décimas. Dice que es 34.54. Aquí no son gramos, aquí es porcentaje. Esto es el resultado. ¿Qué significa? Significa que el 34% es el soluto y el resto es el agua. Es decir, ahora sí se le echó más soluto, casi la mitad. Esta es una solución concentrada. Es el resultado para el ejemplo número dos. En Emanuel Asesoría, suscríbete ya al canal. Aquí te dejo más videos míos de mate, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada, paso a pasito para que le entiendas. Y en la descripción del video te dejo enlaces de ahí, dales click para que te redirijan a más videos hechos por mí y tengas que practicar. Saludotes desde México y suscríbete a Emanuel Asesorías ya. ¡Gracias!